Ante el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de una eventual intervención militar en Venezuela para solucionar la crisis humanitaria, política y social, senadores reiteraron que esa decisión afectaría a Colombia. Para los legisladores, la diplomacia y la presión económica y política son otras salidas a la crisis. Para un grupo de senadores de diferentes partidos, una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela no es la solución a la crisis política de ese país. Ellos consideran que el diálogo es el camino más acertado para que Nicolás Maduro salga del poder. Seguir promoviendo ese acuerdo territorial, ese acuerdo regional entre los países que estamos interesados en que haya nuevamente un renacer democrático en Venezuela. Creo que lo más catastrófico que puede ocurrir para Venezuela y para la comunidad internacional es una intervención militar. Por su parte, senadores del partido Centro Democrático apoyaron al presidente Duque y reiteraron que el gobierno colombiano promueve una solución a la crisis venezolana con diplomacia y no con armas. El presidente de la república y el canciller han obrado todo el tiempo respetando la constitución y la ley y las vías diplomáticas. Nosotros como pueblo colombiano seguimos y seguiremos trabajando en los frentes diplomáticos. Senadores de la oposición le enviaron una carta al presidente Iván Duque en la que le expresan su rechazo ante cualquier posibilidad de que Colombia participe directa o indirectamente en una operación bélica de Estados Unidos contra Venezuela. Sea prestando su territorio, prestando su suelo, su espacio marítimo o aéreo. Según la constitución colombiana, el ingreso de tropas extranjeras al país solo es autorizado por el Senado de la República.